Buena avanza la conventadora, hay toda la contraferencia, ante la perfecta y la vaquero, y todo lo que pasea en el juego, Champito Junior, derrucho de la rodura de Omar Romero, va a tocar el 2 de febrero, la sigla, está ahí de chocar, este es Champito, Champito Junior, derrucho de la rodura. Pilato Sopa, Pilato Sopa. Champito, Champito, Champito. La rodura de Omar Romero. Champito. Correo. La rodura. La rodura. ¡Suscríbete al canal!